Música Para los medios audiovisuales Comunitarios del Nuevo Cuyo Cuando el agua potable El líquido elemento no está en nuestras casas Más que todo en esta época Época de pandemia Como medio comunitario siempre presente Mi nombre es Elena Bueno, nuestra queja es sobre el asunto del agua Porque la cooperativa No lo está produciendo el agua Como corresponde Últimamente ya hace el mes de septiembre Que el agua no sube Ni en la noche al tanque No tenemos nada, nada de agua Hasta la altura Que no hemos ido a quejar Y todavía no tenemos solución Del agua Soy Daniel, vecino de acá de la calle 2 de Mayo de Corralito La cooperativa Corralcop No ha hecho inversiones suficientes Para darnos el servicio Pero sí nos han puesto los medidores Y el agua no llega Es horrible el servicio Así que si no tienen la posibilidad De prestarnos el servicio Como corresponde Que devuelvan la concesión Mi nombre es Daniel Estamos acá los vecinos reunidos Para reclamar por la falta de agua De la cooperativa Corralcop Que es recurrente todos los años Desde septiembre hasta marzo Donde nos quedamos sin agua Y cero presión Y tenemos que andar eligiendo Qué vamos a hacer Si nos bañamos Lavamos los platos Lavamos la ropa O directamente nos quedamos Como estamos Yo soy Edith Tengo No tienen una gota de agua Y me tengo que bañar En un fuentón Con un jarrito de agua Como 100 años atrás Mi nombre es Noelia Y necesitamos que haya agua En la calle 2 de Mayo Corralito Que Corralcop Se ponga la mano en el corazón Y nos mande más calidad de agua Soy Alejandra Y estamos reclamando Por más cantidad de agua Porque desde septiembre Que se corta Todos los días Y no alcanza Para hacer las cosas Que uno tiene que hacer Y realmente es un servicio Muy útil Y que es necesario Hola, soy Roberto Y por favor Necesitamos agua Porque no tenemos En este lugar En la calle 2 de Mayo Y por favor Escúchenos Gracias Hola, soy Lourdes Y estamos reclamando Por el agua Que es esencial Y que nos está haciendo falta Acá en la calle 2 de Mayo Si alguien nos puede dar La solución Un gente Por favor Mi nombre es Sara Y necesitamos una solución Pronto Si la gente Que está en este momento En Corralcop No es competente Que se vaya Hola, soy Silvia Y necesito agua Porque no tenemos agua Ni para tomar nada Y vivimos en finca Estamos en la calle Matujoyo Al 8500 Que está pegadito Al barrio Colonia Segovia 2 Vanessa ¿Cuánto tiempo hace Que están sin agua potable Que les provee La cooperativa del agua? Hola Hace cinco días Estamos sin agua Acá tratando de buscar Alguna solución Porque tenemos niños Hay gente adulta Y no cae Ni una gotita de agua Necesitamos alguna solución Desde la localidad De Los Corralitos Reportó Eduardo Jiménez Para Giramundo TV Comunitario ¡Tenemos agua! ¡Tenemos agua! ¡Tenemos agua! ¡Tenemos agua!